Después de décadas en las que persistió el rumor de que Natalia Wood fue agredida sexualmente por una persona de renombre dentro del mundo del cine que le doblaba la edad, finalmente Lana Wood, la hermana menor de la actriz, aclaró las teorías que existían y señaló quién habría sido el agresor. Lana Wood publicará la próxima semana un libro de memorias, en donde habla abiertamente de cómo ella habría percibido la terrible experiencia de su hermana Natalia y señaló como uno de los principales sospechosos al reconocido actor Kirk Douglas, fallecido en febrero de 2020. Según la agencia AP, en Little Sister, Lana describe que los hechos sucedieron el verano de 1955. Para ese entonces, Natalia estaba trabajando en The Searchers, más corazón que odio, y su mamá la llevó al Chateau Marmont, hotel localizado en Los Ángeles, California. Ahí habría una reunión con Douglas, la cual habría organizado la madre de las hermanas Wood, María Zakarenko. Con esto, María pensaba que muchas puertas podrían abrirse para ella, con sólo un gesto de la famosa y hermosa cabeza de él en su nombre, escribió Lana. A su regreso al automóvil de su madre, Natalia habría despertado a su hermana al cerrar la puerta. Se veía horrible. Estaba muy despeinada y muy alterada, describió Wood. Lo siguiente fue que veía y escuchaba cómo entre Zakarenko y Natalia estaban susurrándose porque no querían que ella escuchara lo que le había ocurrido a su hermana. Era muy joven. Sólo tenía ocho años. Fue hasta que ambas eran adultas que la actriz decidió revelarle qué sucedió. Natalia le habría relatado que la llevaron a la suite Kirk Douglas. Y, eh, él me lastimó. Lana, le dijo. El padre de Michael Douglas habría tenido cerca de los 40 años en el momento del abuso y Wood 17. Fue como una experiencia extracorporea. Estaba aterrorizada, confundida, habría dicho la protagonista de Esplendor en la hierba. No revelaron nada a la prensa, ni a cualquier otra persona en general porque eso podría arruinar su carrera, según su madre. Mayra sólo le había pedido que aguantara. Dentro de su libro Little Sister, Lana se centra principalmente en la muerte de su hermana, la cual se ha visto rodeada de misterio por las extrañas circunstancias en las que fue encontrado su cuerpo en la isla Catalina, en California. En un principio, en noviembre de 1981, las autoridades reportaron que murió ahogada accidentalmente, pero con las investigaciones que siguieron, se encontraron varias inconsistencias. Ahora es a Robert Wagner, el esposo de Natalia en ese entonces, y a la misma Lana Aguda quienes señalan como personas de interés, por lo que ahora las autoridades buscan interrogarlos. En el mismo libro, Lana compartió que le prometió a su hermana no hablar de lo que Douglas le habría hecho, pero tras la muerte del actor el año pasado, en febrero a los 103 años, las cosas habrían cambiado. Con el fallecimiento de Kirk, el nombre de Natalia se habría vuelto tendencia en Twitter por los rumores y eso la llevó a reconocer que ya no existía nadie a quien su hermana pudiera proteger. Ahora que no queda más nadie a quien proteger, estoy segura de que ella me perdonará por finalmente romper esa promesa, escribió Wood. La respuesta de Michael Douglas a las acusaciones de Lana contra su padre fue corta y transmitida a través de su publicista. Que ambos descansen en paz. Antes de estos señalamientos, en diciembre de 2016, la actriz y bailarina Neyla Adams dijo alegremente en una entrevista con The Associated Press sobre Douglas, no podías sentarte a su lado sin que su mano trepara por tu pierna. Gracias. 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 Gracias.